Queridos hermanos Llenos de alegría hemos venido a la casa del Señor Para esta celebración Acompañando a Carlos, Alberto y Laura En el día que se disponen a celebrar su unión matrimonial Laura, I stand here before you As a changed and better man because of you For that I will forever be grateful Your heart is one of a kind, so big and you love so hard I am proud of you for never giving up and always fighting, no matter the challenge It took me meeting you to figure out who I am and what this world is really about We complement each other in everything, in every way And together with you, with God, we are stronger You are the love of my life I'll always be there for you guys, no matter what And I'll be carrying Luna, so I love you guys Espero seguir siendo testigo por los años que la vida nos permita De su historia, con sus triunfos y sus momentos más retadores Un abrazo para los dos, los quiero Y salud por Laura y por Carlos Hoy celebro y doy gracias a Dios por estos últimos mil seiscientos doce días juntos Eres todo y mucho más de lo que siempre le pedí a Dios en mis oraciones Dios me hizo la mujer más afortunada de este mundo contigo Tú, Carlos, llenas mi mundo de color y alegría Yo prometo ser la mujer que todos los días te empuje a ser tu mejor versión You will always be my everything and more Te amo con toda mi alma Lo que Dios ha unido, que no lo separe en el hombre No puedes pasar nada No puedes pasar nada Oooooooo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.